Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos junto con eh el amigo Roberto Castillo, él es el intendente de Zunafil en la región Callao eh el día domingo doce de junio se celebró el día contra el trabajo infantil y para todas las personas que nos están viendo y quieren conocer un poco más al respecto eh aquí vamos a conversar acerca de las multas de las sanciones a los padres a las empresas que incumplan con este punto vamos a conversar en primer lugar con eh Roberto acerca de qué es considerado como trabajo infantil o explotación infantil Roberto ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, ¿No? El día de hoy Zunafil se encuentra en el Coliseo Miguel Grau de la región Callao participando de un concurso de pintura y dibujo organizado por el comité regional de prevención y erradicación del trabajo infantil del gobierno regional del Callao precisamente en el marco y tal como tú lo dijiste en el día mundial contra el trabajo infantil. Entonces, es bueno señalar que el trabajo infantil es un trabajo prohibido para aquellos que tienen menos de catorce años. Está también prohibido que los menores entre catorce a diecisiete años realicen actividades como por ejemplo el tema de la minería que trabajen en construcción civil, está prohibido que trabajen como trabajadores del hogar, que trabajen recolectando residuos, basura exactamente, está prohibido que trabajen en horas de la noche, salvo de que haya una orden judicial. Entonces, lo que estamos promoviendo precisamente en el marco, repito, de el día contra el trabajo infantil, es que los menores realmente lo que deben hacer y lo que corresponde es deben estudiar, ¿verdad? No hacerlo, les resta competencia para que mañana más tarde, cuando sean adultos, puedan conseguir pues una oportunidad laboral mejor. Entonces, Zonafil viene acá como parte integrante, decíamos, de Corpeti, con un afán precisamente de dar el mensaje a todos los menores de edad de que tomen en cuenta que el trabajo infantil les puede afectar psicológicamente, físicamente y socialmente. Ok, entonces, en concreto, ¿no? En pocas palabras, para todas las personas que nos están viendo, ¿por qué es importante tocar ese tema en el callado, por lo menos? ¿Cuál es alguna cifra aproximada que nos pueda dar un reflejo de cuál es el panorama que estamos viviendo, ¿no? En torno al trabajo infantil. Claro, entonces, aquí sí aprovechar que nosotros como Zonafil lo que hacemos es, si bien también estamos directamente con los menores de edad, también a la empresa, ¿verdad? A la empresa indicarles pues que Zonafil está fiscalizando, no hemos registrado en los últimos años precisamente hallazgos de trabajo infantil, aunque sí podríamos presumir de que existirían, pero claro, no son evidentes. Y lo que sí tenemos a la vista en el callado es lo que nosotros tomamos técnicamente como trabajo, pero no productivo, es decir, el tema de la mendicidad, por ejemplo, ¿no? Y sí, hay precisar que Zonafil, por ejemplo, no tiene competencia y más bien articulamos con el Ministerio Público, con la Policía Nacional para que ellos intervengan, porque como Zonafil, repito, estamos más orientados por norma a que fiscalicemos el trabajo productivo, es decir, aquel trabajo infantil que se pudiera dar en un negocio, en una empresa. Y aquí también aprovechar para indicarle a las empresas que si hicieran pues este trabajo infantil, estarían expuestos a unas graves multas, porque son de las más altas, 50 unidades impositivas tributarias para una microempresa, 100 unidades impositivas tributarias para una pequeña empresa, y hasta 200 unidades impositivas tributarias para las grandes y medianas empresas. Justamente a este tema quería llegar Roberto, si bien en el Callao, pues lo que se puede decir en su mayoría, ¿no? Vemos a los niños trabajando, mendigando, vendiendo sus frunitas, sus galletitas, sus caramelos, esto no es penado, se puede investigar. Ahí lo que hacemos cuando precisamente tenemos esta información es dar cuenta precisamente al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que ellos dentro de su ámbito de competencia puedan hacer la intervención correspondiente. Ahí lo que entendemos es que lo que van a investigar precisamente es que si están en el marco de una mendicidad en donde hay una explotación de repente de personas que pudieran estar utilizando a estos menores, ahí entendemos que el Ministerio Público, la Policía Nacional, sí puede intervenir y este sancionar y abrir investigaciones al respecto, ¿no? Entonces al trabajar articuladamente con estas organizaciones en el Callao, precisamente estamos este al tener información aprovechando para que la Policía y el Ministerio Público puedan ejercer su rol en contra de lo que sería pues el trabajo de menores no productivos que le llamamos, ¿no? Roberto, además pues también vemos a los jóvenes, digamos, si el papá tiene una bodega, por ejemplo, el joven está ahí trabajando con él, ¿esto es considerado como trabajo infantil también? Técnicamente no sería un trabajo productivo en sí porque está dentro del seno familiar. Nosotros lo que estamos más bien fiscalizando es que el menor preste una labor precisamente en un negocio, en una empresa de manera dependiente, ¿no? Este, pero sí sabemos que la realidad hace que a veces los menores tengan pues este que apoyar al papá y la mamá, lo cual en realidad igual dentro de toda la teoría que nosotros exponemos es que la verdad es que los niños deberían estar estudiando porque esa es la etapa de la vida en la que un menor de edad tiene que nutrirse de los conocimientos para que mañana más tarde pues sea competitivo en este mercado laboral. No hacerlo, perdóname, le resta posibilidades para que luego puedan progresar. Eso debe quedar claro para todos los padres de familia también, mi mensaje, ¿no? Claro, Roberto. Ahora, si no es una bodega, digamos, es un restaurante, un chifa, el niño trabaja de mozo de repente ayudando en la cocina, ¿esto ya es considerado como trabajo infantil o desde qué punto podemos ir considerando como explotación, ¿no? Ahí está, muy bien, gracias por la pregunta. Sí, está prohibido dentro de lo que nosotros decíamos, hay actividades que se llaman peligrosas, el trabajo en restaurantes, está prohibido el trabajo en bares, en cantinas, en tragamonedas para un menor de edad, eso sí, totalmente prohibido, y repito, ¿no? Las multas son de las más graves que Zunafil aplica, así que en esas actividades económicas, aunque incluso los padres pudieran estar de acuerdo, porque a veces escuchamos decir algunas versiones en el sentido de que, no, pero los padres están de acuerdo, ¿no? Pero lo que tenemos que ahí detallar es que aunque los padres están de acuerdo, lo que se necesita para las actividades y los rubros sí permitidos, es que tenga autorización del Ministerio de Trabajo, pero en estas que estoy mencionando, como tú preguntaste, restaurantes, bares, cantinas, tragamonedas, minería, construcción civil, aunque, aunque tuvieran, pues, de repente el permiso de los padres, el Ministerio de Trabajo nunca les va a dar autorización, porque son de ellas, de aquellas actividades que no permite la ley ejercer actividad laboral. Es decir, pues, actividades menores, digamos, como el trabajar en una bodega, quizá, ayudando al papá, algunos niños venden en las calles, recogen botellas, las venden también, esto no estaría dentro de la competencia de Zunafil, estaríamos hablando que desde que un niño trabaja, digamos, en un restaurante, que ya es un negocio un poco más grande, ahí sí entra dentro de la competencia de Zunafil y se le impone una multa que llega desde los 50 UIT hasta los 200, las 200 UIT, que son cerca de 800 mil soles, más o menos, aproximadamente. Exactamente, ¿no? Estamos hablando, lo que nosotros decimos trabajo productivo, aquel trabajo en lo cual te pagan un dinero, en la cual la persona está dependiente de otra, que lo ha contratado como si fuera mayor de edad, ¿no? Pero que en el caso de los menores de edad, entre 14 a 17, las restricciones por parte del Estado son bien rígidas y las multas por infringir son bien severas, ¿no? Tú lo dijiste 50, 100 o hasta 200 unidades impositivas tributarias en el caso de las grandes y medianas empresas. A ver, gracias por la entrevista, pero antes de terminar, me está olvidando, disculpa, ¿qué hacemos si conocemos un caso similar? Si alguna persona quiere denunciar este tipo de casos, ¿cuál es el proceso debido? Sí, perfecto. Nosotros este estamos en en todas las redes sociales, pero bueno, de repente darle la página web de la Zunafil, www.gov.p, este, es la Zunafil, en la cual a través de la página web, nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, podemos recepcionar denuncias virtuales, pero si quisieran también hacerlo presencialmente, estamos en en la cuadra 2, 2.14 exactamente, de la avenida San Espeña, en el Callao, para recibir las denuncias y orientarlos, ¿no? Para que puedan hacer una denuncia de repente ya más asesorada, pero si no, por la por la página web de la Zunafil, lo pueden hacer virtualmente, ahí hay un formato muy amigable, en la cual solamente hay que llenar los datos, dejar un teléfono para que eventualmente los inspectores que van a abrir el caso, se pongan en contacto con los denunciantes. Roberto, ¿hay alguna línea en la que se pueda llamar de Zunafil? Bueno, tenemos el 390-28000, en la cual pueden también hacer sus consultas de carácter laboral y eventualmente recibir más orientación. Ok, muchas gracias. Un último mensaje para finalizar, Roberto, por favor. Sí, cómo no. Decirle a las empresas de que no le resten competencias a los menores de edad, que no se expongan a las graves multas y a los padres de familia decirles de que lo que corresponde en una edad como la entre 14 a 17 o incluso menos de 14, es que los niños estén estudiando, que estén desarrollando su niñez o adolescencia, porque lo contrario no los van a preparar, no los van a nutrir para un mercado laboral que hoy por hoy es bastante competitivo y les van a quitar realmente esa posibilidad de ser de repente unas personas que puedan conseguir mejores empleos en el futuro. Muchas gracias, Roberto Quispel, es el intendente regional del Callao, de Zunafil. Muchas gracias por la entrevista, esperemos verlo pronto, muchas gracias. Compartan esta transmisión a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, para que más chalacos, para que más personas se enteren acerca de las multas, las sanciones y de plano qué es, qué es considerado como trabajo infantil. No se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao, transmitió para ustedes Raúl Ábalos, para las cámaras de prensa Chalaca TV.